Ya, hoy día estamos a 26 de 8 de 2028, objetivo, importante conocer siempre las cosas, ¿cierto? Pero hoy día va a ser comprender, 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 ¿sí? Comprender cuáles son las conductas, ya que senten honestas, y deshonestas, ya, como les decía, estamos pasando ya, esta es la unidad 4 de educación física, ¿lo que está en unidad 1, 2, 3, 4? ¿Ya pasamos? 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 Entonces, como les decía, es la unidad 4, uy, horrible, ya, unidad 4, y esta unidad se llama formación ciudadana, formación ciudadana, ciudadana, formación ciudadana, ya, entonces, como les digo, vamos a conocer, yo creo que ustedes igual no saben qué es esta palabra, ¿qué significa ser honesto para ustedes? Si yo te digo, digo, la almendra es muy honesta, ¿qué significa eso? Díganlo, díganlo con las palabras que se le ocurre, porque es que ella ayuda a todas las personas, por ejemplo, ya, sí, también, ella también habla con las personas, como por ejemplo, que a veces no le quiere decir algo, pero igual se nos dice algo. Ya, excelente ejemplo, podemos decir que dice la verdad, ya, almendra, ¿qué me quería decir? No, 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 ¿saben lo que es honesto que se le ocurre? Ya, entonces, como dijo la Florencia, almendra, Vicente, como dijo la compañera, honesto es una persona que dice la verdad, por ejemplo, yo voy a ir a la calle, ¿cierto?, voy caminando, caminando, y ¡oh!, me compré 10.000 pesos, lo agarro, y adelante mío va una abuelita, lo más probable es que se la haya caído a ella, ¿cierto?, ¿cuál sería una conducta honesta?, ¿entregárselo o dejármelo? No, 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 almendra, entregárselo, ¿ya?, y deshonesto sería no entregárselo, ¿cierto?, sí, ¿por qué sería deshonesto?, porque si yo me lo quedo, la abuelita no necesitaba para se juntar a su casa, exactamente, y principalmente porque lo más probable es que la plata era de ella, y no era mía, y yo sé que era de ella, o arriba donde usted quiera, ¿sí, o? Entonces, esa es una acción resonesta, es cuando yo no soy sincero, no digo la verdad, actúo de mala forma, ¿cierto?, mentira, exactamente, de hecho las mentiras son conductas bastante deshonestas, no, 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 la mentira sale activa, la mentira sale activa, eso es cierto, las mentiras siempre salen a la luz, exactamente, muy bien, chiquillos, ya, entonces vamos a colocar título, ¿qué es la honestidad, como definición? ¿qué es la honestidad? Recuerden que, aparte de que la honestidad es decir la verdad, eso es un valor, ¿ustedes saben qué son los valores? Por ejemplo, los valores son cuando uno en la edad está muy a precio y, no, no, se los riesgo e idea. Ya, ese es cuando tenemos un poquito de valor, ¿cierto?, pero cuando hablamos de, a nosotros, a nosotros, los otros papás nos enseñan valores. Por ejemplo, cuando los papás nos encuentran valores, son cuando una persona, cuando una persona le da que se mejora mi papá, la otra persona es valoroso porque se lo da la duda ya, perfecto, tú estabas hablando de conservar cosas de valor, ¿cierto? ya, también tiene que ver con eso, pero por ejemplo los valores que nos entregan nuestros papás se refiere a buenas conductas, conductas que yo realizo pero que no dañan al otro dígame, hay cosas que tú habrías como a respetar a la gente, como a respetar a Dios exactamente, esos son los valores, son buenas conductas, ¿ya? y que esa buena conducta obviamente es algo positivo para el que está cerca mío por ejemplo si a mí me enseñaran los valores de no reírme de la gente eso obviamente a usted le va a afectar de manera positiva porque yo jamás me voy a burlar de usted y eso es algo bueno, por ejemplo a sus papás les enseñan desde chiquititos a no mentir a decir siempre la verdad, aunque sea lo más terrible, la verdad siempre hay que decir ¿ya? por ejemplo a respetar al otro también, a ser tolerante por ejemplo la misma en la mayoría cuando uno tiene una cosa y la otra le viene a hacer la misma cosa y a veces se lo roba la persona y lo vamos a hacer eso es exactamente, eso no se hace, porque si a ti te gusta algo de otra persona hay dos opciones o te compran lo mismo o se lo pides prestado, pero jamás quitarlo, porque eso sí sería una conducta de soledad ¿ya? entonces hablamos de que los valores chiquillos son todo lo que a mí me enseñan, lo que nos enseñan ya sean nuestros padres, nuestros abuelos o quien sea que nos hayan formado ¿cierto? que tienen que ver con actitudes positivas bueno, por ejemplo, mi abuela cuando mi mamá tuvo Covid, mi abuela dejó de hacer cosas para que comiera muy bien, muy super y mi abuela y mi mamá debieron robar porque compró unas ferias, pero dijo, pero mi mamá le quería pasar la plata y mi abuela dijo no, porque mi abuela no es que pesa ah, viste, eso es un valor positivo que hay que recalcar pero ahora, como bien, no está bien entonces tenemos que la honestidad es un valor o cualidad, ¿cierto? que es propio del ser humano ¿ya? porque, dígame pregunta, ¿por qué es esto que está aquí viendo ahí abajo donde dice ¿por qué sale 2b? espera, antiguo ¿dónde? ¿esto? sí, el título, ¿qué es la honestidad? entonces le puse también que es una cualidad propia del ser humano ¿sí? ¿por qué digo que es propia del ser humano? porque, por ejemplo, los animalitos no saben si no saben de lo que es bueno y lo que es malo porque ellos no tienen algo que tenemos nosotros que se llama raciocinio ellos también tienen cerebro igual que nosotros pero lo que no tienen es una forma de pensar un razonamiento por ejemplo, un perro muerde a alguien que le quiere quitar la comida pero lo muerde no de malo porque él lo muerde por su instinto animal porque no piensa que lo que va a hacer está mal por eso nos diferenciamos de los animales ya, los animales, aunque ustedes no lo crean sí entienden sentimientos pero es diferente a los sentimientos que tenemos nosotros porque, por ejemplo, cuando no sé si te pasa a mí, me pasa mucho que, por ejemplo, cuando llego a mi casa mi perrito me ve y se vuelve loco se tira encima me chupetea y tanto rato así molestándome, digamos y llorando porque está feliz vuelveme y esa es la forma de expresar sus emociones pero ellos no lo ven como todo yo quiero la quiero no, porque ellos lo ven como otra forma como que yo fuera la mamá la amo y ellos lo ven en el sentido de una jaudía como que yo soy el perro mayor y yo soy la mamá no lo ven como mi mamá humana no, ellos te ven como un guano y te respeto ¿ya? ¿me iba a decir algo? sí, es como que mi perro me siento cuando llego a mi casa a un lugar siempre me lo mismo que lo que usted que siempre se pone a llorar claro y de repente a mí me pasa que yo voy a comprar a veces me demoro cinco minutos y vuelvo y el feliz igual lo mismo y yo le digo así como vamos a darle al igualismo yo le digo pero si ya tú me viste ya estuve aquí hace cinco minutos ¿qué onda? y el perrito no te dice nada pues igual sí te paga el agua ahí está cierto eso no diferencia nosotros de los animales porque nosotros podemos procesar díganlo cuando yo llego en la casa cuando me voy a quedar en la casa ¿cómo se llama tu perro? todo igual que el perro porque yo también se llama todo y yo creo ya cuando llego tengo hambre y llega una persona y entra comiendo bombas fritas con pollo y el olor le da hambre ¿o no? sí porque uno siente el olor y empieza así oh, qué rico hay más que nada ¿sí cierto? no es el estímulo que reciben los perros pero nosotros recibimos el estímulo y lo procesamos porque si decimos por ejemplo un perro lo ve y se lanza y tira la comida no lo piensa pero nosotros no lanzamos a la persona con comida no nosotros decimos no es donde se hace lo pensamos lo razonamos y eso es y lo haga que sonar y lo hará exactamente y esa es la diferencia que tiene ¿cierto? que nosotros como seres humanos podamos razonar pensar pensar en lo que hacemos ¿ya? y entonces yo creo como no lo muestro porque no pienso exactamente ¿no qué haces? solo actúa solo actúa porque tiene porque que da exactamente ¿qué le pasó? ¿a qué le hace? ¿dónde le hace? ¿dónde se ve? no me haces ¡ay, que no veo! no te tiene se puede un poquito y me voy ya a veces cuando estamos después de caer nos vamos a meter aquí no lo siento como hace por pareja uno, dos, tres mire, te voy a colocar uno acá tiene estrecha relación con los principios principios de verdad y justicia ya, y por cierto me dirán, ¿qué tiene que ver la justicia? justicia, por ejemplo ay, no te he matado por ejemplo, la justicia es cuando una persona mata a la persona y él dice, no, yo no la maté ya, o cuando se inculpa a alguien que mató realmente una persona se hace justicia, ¿cierto? es como toda la muerte uno se dice no, la encarga la justicia tiene que ver con tener como un benedicto a favor que sea positivo, por ejemplo si yo voy en la calle y me asalto a una persona y después lo toman detenido, ¿cierto? justicia sería que quede en la cárcel porque cometí un perillito y que me lo haga mi celular ¿cierto? eso es justicia ¿sabes, tía? que mi tía, mi hija o mi hija se llama ella estaba hablando con lo que le fue a dejar a la comida a la comida que se le dio ya entonces entonces la asaltaron a ella ya entonces ella estaba la echando del suelo y ella va y tira el celular y después se fueron a la comida y después llamó a la tele inicia y después encontraron a todas las personas que se robaron y eso fue justicia como justicia y todo ya entonces ¿qué es la deshonestidad? es lo contrario ¿cierto? también es una característica del ser humano porque en realidad los animales no tienen estas características ¿ya? entonces vamos a decir que es una característica del ser humano el ser humano que se caracteriza se caracteriza por por ser por ser desreal por ejemplo ¿te han escuchado esta palabra? o la deslealtad o desleal por ejemplo si una persona la desleación es como cuando una persona a una persona remite porque porque él quiere tener dinero quiere aprovecharse de esa persona ya eso es el deslealtad si si la persona confía en esa persona exactamente ¿cuál es el concepto que dijiste? entonces la persona quiere quitarle la plata entonces exactamente muy bien espérame que me escribí esto y yo aquí ¿ya lo vamos escribiendo? bien perfecto ¿qué es eso Vicente que tienes ahí? guárdelo no guárdelo ¿es el de traigo? guárdelo para que no se vea como un ser mire le puse el final que se caracteriza por ser desleal no confiable y se relaciona con la mentira y que es lo que hemos estado hablando ¿cierto? por ejemplo también la persona que fue mala con esa persona y después la persona le dice perdón no se trata así pero ella sabe no no exactamente sabe que eso no se debe hacer ¿cierto? pero igual pasa porque es desleal es mentirosa no es confiable por ejemplo una persona que estafa a otro es una persona que es deshonesta porque uno no puede confiar en ella porque en cualquier momento puede estafar a otra persona ¿cierto? una persona que dice muchas mentiras uno tampoco confía en esa persona porque al fin y al cabo siempre cuenta mentiras y él es honesta ¿ya? recuerde que tenemos dos valores contrarios un valor positivo que es la honestidad y la deshonestidad es un valor negativo obviamente ¿cierto? porque esto no le hace bien a nadie ¿sí? solo daña al ser humano porque por ejemplo yo yo he ido a llegar con un amigo mi amigo va a sufrir porque yo soy desleal porque no soy confiable porque soy mentiroso ¿cierto? etcétera ¿ya? y esperé un poquito antes de cuando termine el pico que era eso vamos a hacer esta guía que la voy a mostrar acá que tiene que ver con las conductas honestas y deshonestas ¿ya? entonces ustedes pueden cortar cada de estos cuadraditos que están acá abajo las oraciones si no yo repito las oraciones fíjense acá atención esto importa las oraciones y tiene dos cuadros acciones honestas y acciones deshonestas usted la recorta y esto lo pega en el cuaderno y después esto lo pega encima por ejemplo la primera encontrar dinero votado y entregarlo a la profesora ¿es honesto o deshonesto? es honesto perfecto entonces se lo pego honesto no devolver las cosas prestadas ¿es honesto o deshonesté? entonces lo pego acá ¿ya? ¿ah! ¿se va a hacer la llave? sí ¿se va a hacer la llave? no no no